Y aquí pasamos a hablar al Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica de Niveles cumplido en Norte de Santander, donde hubo participación de diferentes deportistas de varias partes del país. El futuro de la gimnasia rítmica estuvo en Cúcuta mostrando las mejores rutinas. Más de 120 deportistas de 13 delegaciones participaron en el evento. Sí, nos sentimos muy complacidos porque fue un éxito rotundo. La verdad es que no esperábamos tanta gente y nos visitaron muchas personas a la calurosa ciudad de Cúcuta. El Campeonato era de niveles USAC, el inicio de grandes deportistas enfocadas al alto rendimiento en esta modalidad de la gimnasia. Sí, la verdad es que es como la preparación al alto rendimiento. Entonces los clubes o las ligas se esfuerzan por hacer esa base, que es una base fundamental en la gimnasia rítmica. Con esto Cúcuta se sigue ratificando pese a las dificultades del Coliseo como polo de desarrollo de la gimnasia a nivel nacional en todas sus modalidades.